Perfecto, buenas noches. Vamos a retomar el tema de la cuantificación de los sistemas constructivos que podemos estar manejando y también los metros cuadrados que puede tener nuestro sistema constructivo Comintec. Entonces, como les había mencionado la clase pasada, la asesoría pasada, vamos a retomar un poco nuestras capas. Acuérdense que nuestras capas las sacamos con el comando de, bueno, al escribir en el teclado, la, nos da lo que es la y damos enter. Y nos aparecen todas nuestras capas de cómo vamos a estar dibujando. Por ejemplo, voy a quitar mis losas que ya tengo moduladas y voy a poner mis muros. Tengo ahí mis muros. Buenas noches, Jesús. Entonces, vamos a empezar a hacer el proceso. Ahorita vamos a ver ya unos planos que ya están cuantificados, pero vamos a retomar rápido esto. Entonces, lo que les comentaba, nosotros somos una empresa, se dedica a la venta y distribución de un sistema constructivo que se llama Comintec. Entonces, nosotros, cuando nos llega un plano, nosotros lo vamos a cuantificar, ¿no? Así como está este planito. Igual aquí nosotros hacemos nuestra cuantificación de cuánto es lo que se va a estar utilizando, ¿no? Entonces, aquí yo ya había hecho mi capa de los muros. Y la voy a prender. Y prácticamente aquí ya están mis muros. Cuánto miden, cuántas son las piezas que yo estoy colocando. Aquí se utilizan 14 piezas de un muro Comintec con anclas de varilla cada 40 centímetros, como nos dice nuestro procedimiento. Entonces, estos son muros. Estos son los muros de la azotea. Son muretes a 1.22, a una altura de 1.22 por 2.44 de largo. Estos son muros de 11 centímetros de espesor y son 20 piezas en total. Entonces, aquí saqué una copia para que vean cómo nosotros vamos a cuantificar. Vamos a hacer unos bloques para ir manipulando nuestro archivo. Entonces, para primero, para el primer paso es colocar o escribir con el teclado la letra L. Nos va a aparecer nuestra lista de comandos. Vamos a darle Enter, donde es Line. Esto nos implica para dibujar. Y, bueno, nosotros lo vamos a dibujar. Vamos a meter 1.22 por .11. 1.22. Y lo cerramos. Entonces, aquí yo lo selecciono. Voy a poner un comando Join. Eso es para unir todas las, todas las, las líneas. Pero mira, por ejemplo, aquí hice algo mal. Que no se une. A ver, ahora lo borro. Y lo vuelvo a hacer. 1.22. 1.11. 1.22. 1.22. 1.22. 1.22. 1.22. 1.22. Vamos a unificarlo para que sean, en vez de ser cuatro líneas, solamente sea una sola línea. Entonces, ocupamos el Join. Le damos Enter. Y si ya lo seleccionamos, aparece completo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, este es ya nuestro bloque. Lo estamos viendo en una planta arquitectónica. Y lo que vamos a hacer nosotros es ahora generar una capa. ¿Cómo mando a llamar mis capas o mis layers? Pongo el comando, bueno, pongo en el teclado de la máquina LA. Me arrojan los layers. Es la primera opción. Le doy Enter. Y tengo aquí arriba, para generar una nueva capa, para visualizar o para que esos queden congelados, o sea, no se puedan mover. Los puede eliminar y pueda dejar algunos, este, ya prefijos, ¿no? Entonces, le vamos a dar aquí el primero, que vamos a generar una nueva etiqueta. Entonces, aquí le voy a poner 1.comintech de 11 centímetros. Voy a seleccionar el color. Regularmente yo siempre selecciono que es el verde. Le puedo dar un rasador de línea. Vamos a darle el 30. Para que se vea. Entonces, aquí, para yo utilizar mi capa, voy a seleccionarlo. Voy a mandar a llamar las propiedades. Le voy a dar Enter. Y voy a buscar en esta parte el... La capa o la capa que acabo de hacer, ¿no? Viene por orden alfabético. Entonces, yo voy a buscar la de... Muros. Aquí está Muro, Covitec de 11. Ahora, ¿por qué no se alcanza a ver el grosor de la línea? Si yo le puse que era una línea de 30. Bueno, pues voy a activar esta parte de aquí, donde nos aparece el tamaño de la línea. Y automáticamente, pues ya nos aparece. ¿No? Pero también al momento de poner la línea, tengo que revisar que no me afecte en mi plano, ¿no? Entonces, regularmente siempre la desactivamos para que quede lo más finito. Luego, copiamos con el comando cp o copy. Para más rápido siempre cp. Damos Enter. Lo vamos a seleccionar. Copy o cp. Enter. Enter. Y empezamos a arrastrar nuestros muros. Por ejemplo, lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí. Y así nosotros vamos a ir haciendo la cuantificación de nuestros muros, ¿no? ¿Cuántos muros son los que vamos a estar ocupando? ¿Cuántos muros son los que van a estar utilizando en este proyecto? Entonces, una vez que nosotros ya tengamos la cuantificación, vamos a empezar a sacar nuestras dimensiones, que es DIN. Lo escribimos en el teclado, lo damos Enter. Y podemos hacer una por una. Yo por el tema de cuantificar más rápido, le voy a dar QDIN. Y esto, yo nada más lo voy a seleccionar. Y automáticamente, me van a, voy a dimensionar tres de un solo jalón. Si yo le pongo nada más DIN, nada más voy a ir este seleccionando una por una, ¿no? Termino esta y voy seleccionando la otra. Entonces, con el QDIN, ese te ayuda a hacer múltiples dimensiones, ¿no? Entonces, haz de cuenta que lo vuelvo a activar. QDIN Enter selecciono lo que voy a a dimensionar. En este caso, así lo manejamos nosotros. Termino de seleccionar, le doy Enter y ya jalo hacia el espacio que yo requiera la J. Entonces, así es como nosotros lo vamos haciendo. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos nuestra cuantificación, tanto de muros como de losas, nuestros planos, pues ya se van a ver así de esta manera. Este es un proyecto donde se hace la cuantificación de cual y losas Covintec. Pero este proyecto también hay que revisarlo y vean, viene prácticamente también en inglés. Entonces, también tenemos que aprender lo básico para poderlo entender, poder identificar las columnas de concreto, columna de madera, concretos, columnas, todo lo que nosotros vamos a estar generando, ¿no? Algunos, por ejemplo aquí, este, cantilíbere, este, todo lo que, las dimensiones que nosotros vamos a estar generando. Cuando soy, cuando es un plano que nos llega a nosotros en, en, en inglés, pues aquí nosotros no estamos ocupando ya los metros, sino vamos a estar ocupando pies y pulgadas. En el sistema internacional, ocupamos nosotros, este, metros y centímetros. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es estar utilizando pies y pulgadas. En las pulgadas son 30.48 y la pulgada en 2.54. Entonces, si tenemos 8, este, por ejemplo, el, el A que dice 6 pies, vamos a multiplicar por punto 30 48 por 6 y nos va a dar una dimensión de 10.97 metros y si ponemos 8 por 2.54 vamos a poner que son son prácticamente dos metros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí, por ejemplo, los que tienen solamente una, pues sí, una comilla, se podría decir, son los, los pies y las que tienen las dos comillas son las pulgadas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a generar y todo lo vamos a hacer igual con la dimensión de pies y pulgadas. Entonces, aquí todas estas losas, pues, se están cuantificando, todas estas losas son de un proyecto en Belice, todas estas losas son las que se acomodaron para poder contrarrestar igual los muros. Entonces, vamos a ver qué tipo de capas o si generaron las capas de las losas. Entonces, igual aquí nosotros vemos y solamente se dibujó, no tenemos ninguna, ninguna capa, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es identificar, ponerle las propiedades y aquí lo que es en el área y la longitud. pues, cuánto es lo que nos da, ¿no? Aquí por pulgada cuadrada y aquí los pies. Entonces, es lo que nosotros vamos a estar generando. Recuerden que el área es prácticamente lado por lado dependiendo lo que es el, por eso nos aparece como este pulgada cuadrada, pie cuadrado y la longitud pues son 38, 38 pies y tiene, esas son 14, 14, 14.59, ¿no? Lo que nosotros vamos a estar manejando. Entonces, también es importante que nosotros manejemos nuestras, este, nuestros módulos. entonces, lo que yo puedo hacer aquí es generar una capa y ponerle la, este, el nombre que yo voy a estar ocupando, ¿no? En este caso le voy a poner cualilosa y le voy a cambiar el color. Acuérdense que la gama de aquí abajo es la que nos recomiendan para que tengan más, tengamos más vivos los colores. Entonces, le damos propiedades y buscamos nuestra, nuestra capa que acabamos de, de hacer, ¿no? Entonces, es QL, nos aparece que es roja y automáticamente ya cambió de, ya cambió de color, ¿no? Entonces, les había dejado la propuesta de que hicieran la cuantificación de una casita de 46 metros cuadrados, no sé cómo, si le hicieron, tuvieron alguna duda o no, pero, este, es lo que nosotros tratamos de estar utilizando el, el, el AutoCAD para hacer una cuantificación de materiales. Entonces, este, no sé si, por ejemplo, Saúl, si, si le, le hiciste algo por ahí, por ejemplo, no me acuerdo quién más estuvo. Aquí tenemos otro, otro plano, igual, donde tenemos ya los A4-0-6, aquí viene lo que es la planta alta, la planta baja, y, eso es donde nosotros ya estamos cuantificando, ¿no? No se alcanza a ver aquí, me dicen. No puedo, no te preocupes. Bueno, aquí tenemos lo que es el, el plano. ¿No? Obviamente, nosotros sacamos la distancia, son los 4-0-6. Acuérdense, siempre saco yo una copia para que lo podamos nosotros resolver, ¿no? Entonces, aquí tengo 4-11 y 3-82, prácticamente, sin problema, puedo hacer esta, esta modulación, ¿no? Entonces, lo que yo hago, no sé, una copia, y esta, automáticamente, nosotros la vamos a colocar en esta parte de aquí. La tenemos que poner prácticamente en medio que cargue de los muros. Entonces, ya además la, la vamos a estar generando, la vamos a estar moviendo. y prácticamente, es lo que nosotros vamos a estar generando. Siempre todas nuestras losas tienen que quedar en medio y bueno, así es como se hace la modulación. Vamos a ver nuevamente si tenemos la capa de esas losas. Vienen todos los, todas las etiquetas, todas las capas en los, en el sistema y no vienen este, las capas de lo que nosotros estamos promoviendo. ¿Por qué es importante que dibujes con capas? Porque les había comenzado, les había comentado, nosotros podemos quitar y poner ejes, podemos quitar y poner textos, podemos quitar los muebles, podemos quitar infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo ya apagué esta parte de los muebles, se alcanza a ver ahí, del lado, del lado derecho, entonces si yo quito, por ejemplo, aquí, lo más grande, ¿no? Entonces la importancia de las capas es que yo pueda limpiar totalmente mi, mi, mi plano, ¿no? Entonces aquí es el, yo pueda apagar, prender, por ejemplo, ahí estoy quitando todas las paredes exteriores, ¿no? Si se alcanzan a ver, ven, cómo lo estoy apagando y prendiendo, o sea, yo tengo que, por ejemplo, quitar todos, por ejemplo, ahí estoy quitando algunos muros, entonces para que se vea más limpio mi, mi plano, ¿no? Tengo que ver qué es lo que estoy quitando, qué es lo que estoy prendiendo y apagando para que pueda tener más limpio mi plano y pueda empezar a trabajar, ¿no? Entonces así es como nosotros lo estamos verificando. Entonces vean cómo se va prendiendo lo que nosotros ya vamos generando, lo que nosotros vamos haciendo, pues ya se ve más llenito el plano. Entonces mientras nosotros vayamos quitando este tipo de capas posteriormente pues nos va a ser más fácil empezarlo a generar. Entonces nosotros también son diferentes tipos de planos, vean, no tendemos que estandarizar como siempre se los había dicho, no podemos estandarizar en hacer todo con los mismos planos, siempre hay que sacarle una copia a los planos, para poderlos trabajar, ¿no? Entonces es de vital importancia que tengamos un respaldo por si tenemos algún inconveniente con el plano original, entonces siempre vamos a sacar una copia, ¿no? Entonces también nosotros podemos cuantificar, como les había mencionado, el sistema constructivo Covintec viene de 1.22 por 2.44, por eso yo lo estoy modulando así, de esta manera, yo estoy viendo prácticamente una planta arquitectónica, pero también nos pueden mandar los cortes, ¿no? Las alturas, 2.78 más la losa, los cortes que nosotros vamos a estar generando, ¿no? Aquí viene un corte A, un corte B, cómo van a estar subiendo las escaleras, los cortes, los cortes son indispensables para que nosotros podamos identificar el tamaño de la ventana, porque en la parte arquitectónica, lo que son esta parte de aquí, no alcanzas a ver de qué tamaño son las puertas y las ventanas. Entonces, estas flechas que ustedes ven que son sección A y la sección B, estas de aquí, es que nosotros vamos a estar viendo, o sea, se parte la casa y nosotros vamos a estar viendo, por ejemplo, las escaleras y parte de este baño. Entonces, si nos vamos nosotros al corte B, es este. Entonces, nosotros estamos viendo las escaleras que están en medio y los baños. Estamos viendo el corte, pero de los dos niveles. Entonces, me regreso aquí para que lo podamos entender. Entonces, este es el corte. Otra vez estoy viendo las escaleras y el baño que viene aquí de esta parte. Entonces, es también importante que podamos identificar todo este tipo de cortes. Ahora, si yo tengo mi mi este mi muro de 2.44 de altura 1.22 de 244 para hacer una cuantificación porque luego el cliente me dice no, ¿sabes qué? No quiero utilizar tu producto. No me, no tengo confianza. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es que esta parte de aquí o sea, mi de 1.22 de ancho 244 me da 2.97 metros cuadrados. Si yo pongo un bloc que mide que mide 40 40 de largo 15 de espesor y esta me parece que mide 20 ¿cuántos bloc voy a voy a para estos 3 metros cuadrados otros .97 entonces obviamente nosotros podemos hacer también nuestra cuantificación de cuánto es lo que nos está arrojando ¿no? entonces para hacer una cuantificación con otro material por ejemplo nos da voy a multiplicar 40 por .20 me da 0.08 metros cuadrados el bloc me da ¿no? el de 40 20 15 así los ubicamos 40 20 15 40 20 20 hay diferentes tipos de materiales por eso es importante lo que veíamos en la asesoría pasada que aprendamos nosotros a identificar nuestros sistemas constructivos que nosotros podemos emplear en una construcción entonces si nosotros tenemos 3 metros cuadrados entre punto entre punto 8 me 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 dice mi 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 sumatoria o mi multiplicación que yo voy a necesitar 37 muros 37 perdón 37 piezas para yo llenar 3 metros cuadrados obviamente estas 37 piezas yo le tengo que restar la junta de un centímetro para mi para mi barda o para mi bloco para lo que nosotros vayamos generando entonces ahorita vamos a ver la perspectiva para que lo entiendan un poquito mi muro covinte como les había dicho mide 1.22 por 2.44 ahorita vamos a ver las fotografías de mi muro covinte oye pero no le tengo confianza y no me gusta utilizar tu covinte bueno vamos a utilizar el bloc ese es el bloc más común y dependiendo las dimensiones del bloc nosotros podemos ya sacar una volumetría inclusive mente de una pared o de una barda o lo que nosotros queramos cuantificar entonces es importante y voy a aparecer grabadora debemos identificar cuál es el bloc que vamos a estar ocupando va a ser bloc macizo bloc hueco no va a cerámico va a ser algún otro material bueno pues también tenemos que aprender a cuantificarlo como nos como comentaban en la asesoría pasada oye puede ser un duroc si puede ser duroc puede ser tabla roca también puede ser tabla roca entonces aquí no hay ningún inconveniente de lo que tú verifiques sino que realmente pues aprendas a hacerlo entonces voy a hacer aquí una pausa voy a abrir aquí mi presentación para que lo puedan visualizar entonces no sé si ahorita hasta ahorita tengan alguna duda o confianza ya sea por el chat o por el o por el micrófono vean ahí es ese es mi producto ahí se alcanza a ver déjenlo más grande aquí están mis módulos como les había mencionado mi módulo que mide 244 244 de altura por 1.22 de ancho entonces voy voy poniendo mis placas a lo largo de lo que es mi construcción si tengo algún murete el murete puede variar puede ser de 90 centímetros yo siempre lo dejo de 1.20 para que no tenga ningún inconveniente entonces todo mi murete pues también lo voy poniendo en todo lo que es el el contorno pero siempre lo voy a poner de 1.22 ahora también este murete lo puedo hacer con un block entonces lo mismo ¿no? ¿cuántos blocks voy a necesitar para hacer un murete de 1.20 entonces si voy a ocupar 37 blocks entonces para hacer un murete pues voy a estar utilizando 18 blocks para poder hacer un murete entonces aquí vean la perspectiva de cómo nosotros vamos a estar manipulando nuestro producto para que lo podamos nosotros estar cuantificando ¿no? aquí en este video este les comento aquí ya se ve un poquito más en más en forma las placas que nosotros estamos este utilizando ¿no? entonces aquí se alcanza a ver muy bien entonces mi muro es 2.44 1.22 aquí tengo el 1.22 aquí tengo el 2.44 entonces no es lo mismo llegar con el el block y estar pegando uno 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 a llegar con mi Covintech y colocar mis demás este mis demás muros ¿no? entonces así es lo que nosotros vamos a ocupar para un murete con block o un murete con Covintech o una hoja de Covintech o también dependiendo lo que ustedes propongan dependiendo lo que ustedes vayan a requerir vamos a colocar también aquí nuestro block ¿no? entonces para que lo puedan lo puedan realizar ya les di ahí la 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 formulita como lo como hay diferentes tamaños de block diferentes tamaños de productos sacamos el área tenemos nuestra nuestros planos tenemos lo que son los metros cuadrados y de nuestra área dependiendo el el bloque tengamos eso lo vamos a dividir el área lo vamos a dividir entre los metros cuadrados y ya nos van a dar el número de piezas que nosotros vamos a estar utilizando entonces lo mismo ahorita les voy a dar un ejemplo entonces vean aquí aquí son equivalentemente a 37 37 block 36 block en muretes y obviamente pues la ventaja es que con este producto pues avanzas más rápido ¿no? entonces va de nuevo para que no tengan ahí ninguna ninguna duda y también puedan aprender a cuantificar con otro con otro sistema entonces nuevamente vamos aquí a dibujarlo que no se les vaya entonces mi block mi de 40 20 y de espesor y de 40 15 de largo y 20 entonces aquí que voy que es lo que voy a hacer entonces voy a multiplicar .40 por .20 y eso me da 0.08 metros cuadrados ok ahora si yo tengo una construcción de 100 metros cuadrados ¿cuántos ¿cuántos blocks puedo utilizar? si yo tengo una construcción de ciento bueno vámonos más una residencia y son tres tres niveles y son trescientos tres mil quinientos veinte metros cuadrados a ver ¿quién me hace esta conversión? ya se los había dicho a ver cuánto le sale si voy a ocupar un block de 40 por 20 y voy a tener una construcción de 100 metros y una de 3.500 ¿cuántos blocks voy a estar utilizando? en 100 metros cuadrados y ¿cuántos voy a estar utilizando en 100 metros perdón 100 metros cuadrados ¿cuántos voy a estar utilizando? y en este y en 3.000 metros cuadrados ¿cuántos voy a estar utilizando? ¿quién dice yo? ¿Saúl? ¿Chío? ¿Jesús? ¿Janel? 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 en el de cien mil doscientos mil doscientos cincuenta ok entonces sería un millar un millar y un cuarto sería un millar y un cuarto ok y en el de tres mil quinientos treinta y ocho mil ciento veinticinco treinta y ocho mil bloc de cuarenta por veinte claro puede ir cambiando la temática ¿no? pero podemos hacerlo así de esa de esa manera ¿no? entonces realmente aquí es sacar el área del material que nosotros vamos a estar utilizando y lo dividimos entre los metros que nosotros vamos a necesitar entonces por ejemplo yo lo voy a hacer con un covinte que tiene dos punto noventa y siete metros cuadrados que yo lo redondeo por el tema de desperdicios entonces siempre lo voy a poner tres metros lo voy a dividir tres mil cinco perdón tres mil cincuenta metros cuadrados entre tres y me van a y me voy a utilizar mil dieciséis punto sesenta y seis de estos siempre voy a ir al al superior y voy a estar utilizando mil diecisiete para no tener ahí algún algún inconveniente ¿no? entonces así es como nosotros vamos a estar haciendo nuestra cuantificación entonces del otro si son cien entre tres pues voy a ocupar treinta y tres punto treinta y tres igual no importa aquí me voy a ir a treinta y cuatro treinta y cuatro si no te preocupes Saúl no te preocupes entonces son este treinta y cuatro este treinta y cuatro piezas las que vamos a estar nosotros utilizando con el sistema constructivo Covintec entonces vean la diferencia vamos a estar utilizando mil diecisiete para los tres mil cincuenta vamos a estar utilizando mil doscientos cincuenta block para cien metros y como reduce cuando estamos ocupando otro material que tiene mayor área posible ¿no? entonces eso también lo tenemos que cuantificar también tenemos que cuantificar que esto ya lo lo hemos visto en los cursos de los sábados cuánto mortero cuánto concreto es lo que nosotros vamos a estar utilizando entonces eso es lo que tendríamos que este retomar cuántos metros cuadrados son de losa por ejemplo cuántos metros cuadrados tenemos y sacar el porcentaje de nuestro mortero y de nuestro concreto entonces prácticamente así es como nosotros lo estamos haciendo y lo estamos sacando para que bueno pues no tengamos ahí ningún inconveniente entonces retomando la la información de aquí de cuánto es lo que nosotros vamos a estar este generando bueno pues poco a poco nosotros vamos a estar identificando pues en la barda cuánto nosotros vamos a estar utilizando cuántos blogs cuántos cuánto covinte cuánto mortero cuánto es lo que nosotros vamos a estar haciendo para pues no tener ahí ningún inconveniente en que nos haga falta y siempre por lo menos ponerle un porcentaje dependiendo también porque al momento de que lo trasladan al momento de que se va este moviendo pues pueden llegar algunas piezas rotas entonces esa merma pues te puede perjudicar más adelante entonces es de vital importancia que nosotros lo vayamos generando de esta manera que nosotros lo vayamos resumiendo que nosotros lo vayamos verificando todo lo que es el proceso para evitarnos desperdicios evitarnos mermas y al final lo que se traduce en todo lo que es una merma pues tengamos alguna pérdida de la ganancia que nosotros podemos estar cotizando entonces como les había comentado anteriormente eso son ahorita las asesorías que nosotros estamos dando sobre las las modulaciones que nosotros estamos este haciendo con el sistema constructivo Covintec tanto de las losas como de los muros las capas entonces para que bueno puedan estar este practicando una vez que puedan estar practicando vayan haciendo sus muros también importante que vean que es pues van a tener sus muros para que podamos nosotros cuantificar cuánto es el material que nosotros vamos a estar utilizando les recuerdo no debemos de imponer algún algún sistema constructivo hay que llegarle al cliente con diferentes con diferentes sistemas constructivos y que él pueda decidir ok y por último hay otro sistema constructivo que es el concreto armado en el cual todo esto cualquier construcción que nosotros tengamos o cualquier construcción que nosotros estemos haciendo se llama lo que es el concreto armado en lo que es el concreto armado lo que nosotros hacemos es poner una simbra alrededor de lo que son todos los muros y posteriormente nosotros hacemos el vaciado obviamente aquí lo que nosotros podemos hacer es solamente marcar el número de el número de varillas o el número de mallas que va a estar utilizando para poder hacer nuestro concreto armado entonces regularmente en la parte del medio siempre lo que hay es varilla o una malla electrosoldada que ve de esta manera va a tener una simbra aquí al lado en estos extremos es una simbra de acero o de plástico muy duro que se puede reutilizar y prácticamente pues todo esto se llena de concreto entonces al llenarse de concreto prácticamente pues quedan nuestros muros totalmente de la redundancia es un concreto armado trae acero puede traer varilla corrugada malla electrosoldada y así es como nosotros lo conocemos es más rígido tiene que tener por lo menos 2.5 de cada lado 3 centímetros a lo mucho pero en el concreto lo que es es más el muro y si podemos tener muros hasta de 10 centímetros son más duros son más rígidos y esos también pueden funcionar como muros estructurales entonces lo mismo como vamos a cuantificar nuestro nuestro concreto igual metro cuadrado por la la por la altura y vamos a mencionar nuestra dimensión para que nos arroje el metro cúbico el concreto armado y el ferrocemento de lo mismo no es totalmente es es diferente son diferentes procesos el concreto armado hacen todas su van a la abundancia ponen todo el acero en toda la construcción y después van este tapándolo van poniendo algunas silletas para posteriormente estar colando ¿no? y ahí utilizan concretos de 250 en adelante ¿no? entonces todo eso se hace en una sola en una sola pieza y lo que nosotros estamos este generando pues es ese proceso ¿no? que puedan quedar totalmente monolíticas entonces por ejemplo en lo que es el el ferrocemento pues son dos ahí prácticamente como que dos componentes ¿no? en esta se se genera una mezcla más baja no quiero decir pobre bueno más baja en la cual se puede utilizar mortero y obviamente también se ocupa algún aditamento para que bueno pueda ser más económica el ferrocemento que el concreto el concreto armado ¿no? entonces realmente dependiendo el el uso dependiendo el el proceso constructivo lo que nosotros vamos a estar requiriendo pues vamos a estar haciendo nuestro procedimiento entonces les comento para hacer una una un paréntesis el ferrocemento utiliza una malla de de acero de lámina puede ser lámina delgada o pueden ser este malla ¿no? para esto esto para qué sirve para evitar lo que son las fisuras entonces son más delgadas se utiliza un mortero y a comparación del concreto ahí se puede utilizar inclusive una malla electrosoldada o una varilla o sea es más 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 este el ferrocemento es más esbelto y el concreto armado es más este más robusto por el diámetro de las varillas que nosotros podemos estar combinando en ese sistema constructivo entonces el ferrocemento donde se utiliza pues son como en locales en casas que pueden ser nada más de un un solo pie de casa donde realmente pues no requieres mayor estructura ¿no? ya las que son de concreto armada bueno pues regularmente son de dos o de tres niveles diferentes diámetros de varilla para que bueno pues no tengan ahí alguna fatiga no nos fallen al momento de hacer algún este algún sismo y pues todo lo podamos manejar de esa manera ¿no? entonces así es como nosotros hacemos las cuantificaciones de materiales obviamente tenemos que estar este aprender de los demás materiales para que también podamos nosotros sugerirle al cliente Nova Ceramic maneja infinidad de materiales donde también tenemos que conocer las dimensiones de nuestros productos para que podamos nosotros estar este pues dándole más ideas a nuestros clientes ¿no? entonces esto es de vital importancia y bueno este este pues se queda grabado para que lo podamos subir a la a la plataforma y pues cualquier duda que nosotros tengamos o que nosotros vayamos avanzando pues ya están ahí los videos en el canal de YouTube y este la siguiente semana este vamos a tener una presentación de sistemas y bueno aquí está Jonathan para que nos pueda adelantar sobre esa esa presentación adelante por favor ¿qué tal Martín? buenas noches el ruidillo estamos de hecho reviviendo aquí una laptop que tiene un ventilador dañado no te preocupes por eso ese ese zigzagueo medio raro este pues si la siguiente semana estaríamos tratando a lo mejor temas este como respaldo seguridad de la información cómo volverse usuarios móviles cómo manejar este diferentes navegadores protección a alguien si de hecho le interesará ver algún tema o algún punto en específico lo puede comentar para que preparemos algo ok perfecto muchísimas gracias bueno pues ya tenemos ahí el primer invitado que les había mencionado que es el no nada más vamos a estar viendo aquí en estas pláticas o en estos procesos cosas que regularmente a lo mejor ya saben nada más aquí lo que nosotros la única diferencia es que pueden ser con casos reales y también lo más importante es lo que acaba de decir ahorita este el licenciado jonathan si debemos de tener en cuenta respaldos si tenemos que tener en cuenta antivirus y también un buen almacenamiento un buen un buen disco duro ya sea mecánico sólido para que puedan estar corriendo nuestras máquinas pues bien no entonces la siguiente semana que es el 5 y el 7 de julio nos va a estar acompañando el licenciado jonathan para que bueno nos pueda dar esta esta cátedra esta exposición y retomamos nuevamente algunas asesorías o los que estén interesados como dijo el licenciado jonathan si quieren ver algo en especial pues tenemos el 9 y el 10 para ver esa esa parte no también lo importante es que puede el dar asesoría a distancia si a distancia no se puede bueno pues ya quedan en un punto para ver el equipo en físico obviamente pues respetando todas las medidas de seguridad y de sanidad para que bueno pues puedan también este obtener ese ese servicio no aquí la ventaja es que realmente es una persona que yo puedo recomendar ya me ha revivido varias veces mi máquina y es con la que estoy ahorita presentando con la que estoy dibujando con la que estoy prácticamente este en fría todo el día la única vez que la que la pago es termino en la madrugada la pago y me voy a la oficina está prácticamente apagada la laptop como unas cuatro horas en una semana porque pues si tengo que estar este trabajándola mucho no pero realmente este todas esas todos esos tips nos los van a dar entonces el 5 y el 7 de julio para que estén pendientes y vamos a estar haciendo algunas invitaciones para que pues también sea abierto este pues este este proceso ¿no? para que no tengamos ahí ningún inconveniente sí inclusive ya casi este ya estoy por entonces voy a compartir cómo está mi disco ya prácticamente está en los ¿cómo le llaman? ya dañando que ya está lleno prácticamente me quedan siete seis punto ochenta y seis gigas yo creo que ha de ser menos porque así viene configurado ahorita les voy a compartir entonces ya nada más estoy esperando que tenga un chancecito para que me hagan cambio de disco entonces bueno ahorita nada más les quiero compartir cómo ya está mi disco de los doscientos veinte ahí está entonces ahorita estoy haciendo o estoy trabajando con el extraíble que son de dos teras ahí tengo igual infinidad de archivos pero vean este este ¿cuándo fue Lick? ¿hace un año? más o menos más o menos sí hace un año y este y ya lo llené entonces ya necesito como que otro ya urgente yo creo que en un fin de semana este me voy a ir este voy a descansar pero sí ya ya me urge este cambiarlo para hacer respaldo y todo entonces sí ya este se los recomiendo les comento si me ha revivido mi mi máquina entonces realmente sí vale muchísimo muchísimo la pena y bueno pues ya no les quito más el tiempo quiero hacer ya más breve estas estas pláticas ya directamente a lo que nosotros estamos viendo algunas capas algunos bloques algunas este imágenes de nuestro producto tenemos por ahí otros proyectos por ejemplo a ver si tengo aquí estas fotos que les quería mencionar ya nada más el último de de los de los de los edificios que de este edificio que acaban de ver ahorita así los voy a presentar aquí de rapidito para que lo vean les comento lo padre de 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 tener el plano y posteriormente cuando lo ve ya este realizado no entonces estos son unos departamentos son unos departamentos en en Belice ese es el el planito ahorita lo lo vamos a a ver por aquí este es el plano ese es el plano y estas son las fotos entonces todo es de 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 Covintec ahí está para que vean para que se den una idea entonces por ejemplo si son ahí no recuerdo cuántas este hojas se se utilizaron es un sistema híbrido tenemos los acero aquí se alcanza a ver los acero vigas IPR y el Covintec pero aquí les comento no podemos hacer así la la conversión de cuánto es lo que mide todo esto y sacarlo con otro sistema constructivo no va a ser nada más para poder hacer una comparativa no vean es 244 este mide 3 metros me parece está un poco más alto en la puerta aquí mide 220 todavía tengo aquí espacio y el 1.22 para que vean que todo lo que nosotros estamos viendo aquí son proyectos reales y que a mí no me gusta así hablar nada más de ah sí este sí lo vi ah no entonces son casos reales que nosotros tratamos de compartirles y todo esto para que vean también hacia dónde se quieren dirigir hacia la ejecución de obra hacia un residente de obra también más adelante vamos a tener a dos arquitectos ya nada más estoy cerrando igual fechas y ya después de esto de todos los comandos que ya este podemos aprender nos vamos con un curso pequeñito una una cátedra también de autocad 2d y 3d con el ingeniero arturo garcía y pues ya vamos a empezar a posteriormente a buscar más expertos en la materia pero el que sí creo muy importante y es que el que tenemos que tener mucho a la mano es una persona en sistemas en este caso pues podemos utilizar al licenciado jonathan para que nos pueda este ayudar en todo lo que es este proceso entonces pues no les quito más su tiempo muchísimas gracias nos vemos el lunes 5 de de julio y el 7 para poder transmitirle esto a los muchachos igual quien se quiera conectar no importa no importa la gente que se conecte o no se conecte ahorita lo que ya estamos haciendo ruido también es las visitas y lo que estamos haciendo en el canal que ya también vamos teniendo ahí varios suscriptores nos van comentando y bueno pues podamos nosotros estar ahí en ese en ese proceso jesús este tienes alguna duda ahorita de lo que vimos ya sea por el chat o por el o por el micrófono eres este estudiante egresado bueno dice momento todo no muchas gracias si soy estudiante ok y si claro que si compañero de saul ah perfecto que bueno este pues aquí ya también tenemos información este y bueno pues ya vamos a ir revisando todo lo que son estas temáticas este que te des una vuelta en lo que es el canal para que puedas este revisar todos los temas que hemos dado el que ahorita ha tenido mucho éxito es el de los generadores de obra y bueno pues poco a poco poder este ir retomando ir ayudando a todos ustedes ok pues bueno pues muchísimas gracias a todos les mando un fuerte abrazo estamos en contacto y nos vemos el próximo si es mi segunda si no te preocupes ojalá y sean sean muchas y bueno pues si nos vemos el lunes muchísimas gracias a todos que tengan un excelente día y mañana tenemos una a las nueve y media igual que estas yo las voy a seguir dando sea una persona dos personas las que sean porque pues tengo el compromiso de lo que es el el canal y vamos a ver todas si tienen algunas dudas sobre los generadores sobre este archivos en excel en powerpoint alguna paquetería y de cómo vamos a estar de cómo hacemos una presentación para un proyecto con nuestro sistema que igual está de volada yo creo que una hora es más que suficiente y bueno pues muchísimas gracias a todos y estamos en contacto buenas noches y Gracias por ver el video.